Hablando de inseguridad, el expresidente Felipe Calderón fue a Morelia, en Michoacán, en donde dice que el problema que está enfrentando esta entidad solo puede ser resuelto atacando el crimen organizado con la fuerza del Estado. Yo supongo que como él lo hizo, mandando a un comisionado como fue Alfredo Castillo, en su momento lo hizo Peña también, que bueno, finalmente después de él, de Calderón, vino Peña y el asunto no se ha resuelto. Pero bueno, sobre las recientes declaraciones del presidente López Obrador, en donde asegura que la delincuencia creció durante el sexenio del panista, esto fue lo que respondió. Si le sirve echarme la culpa, que es el gran pretexto que tienen a nivel nacional, que lo hagan es injustificado, pero yo los quiero ver en unos años ya, con todos los instrumentos a su alcance, ojalá puedan resolver este tema que agrava tanto a los michoacanos y a los mexicanos. Total que ni uno ni otro.